Por amor a ti No me sueltes Enséñame a ser feliz Si tú sientes mi suspiro Son mis mestridad de ti Si quererte Me hace bien, yo no me voy Desde hoy a donde vayas También voy Yo no me imagino sin ti Buenos días, buenos días Yo es mi viribes ¿Qué hace? Yo siempre pregunto qué hace Unas me responden, otras no me responden Yo sé también el video Pero aparte de, porque puedes estar viendo el video Puedes estar fregando los platos O maquillándote Maquilla, ves el video Te maquilla, ves el video Yo lo hago, sí, yo lo he hecho Con muchos videos en YouTube Pero bueno, nada, estamos recogiendo Ay, qué reguera No sé por qué Siento que la maleta está más gorda que cuando vino Hay cosas que no entran Entonces yo no sé si yo les había contado Pero Gabriela todavía se está bañando Se metió hace como una hora y media más o menos Y Estamos tarde ¿Y cómo se llama? Yo no sé qué les iba a contar Se me olvidó Ah, que yo siempre viajo con mi almohada Yo no puedo dormir sin mi almohada Sí, de hecho yo creo que lo dije en un video de preguntas y respuestas Del canal de belleza Que dije que yo no podía dormir sin mi almohada Mi almohada babosa No, pero yo la lavo y todo Y así Pero es que no puedo O sea, simplemente no puedo Y yo creo que fue que me generó un trauma de una vez Creo que fue ¿En México? No ¿En México? No recuerdo En Argentina Ay, yo no sé Pero yo viajé Y resulta Que no me O sea, no me llevé mi almohada Y La almohada que me tocó Era una almohada que parecía en serio un bloque O sea, era mi cabeza arriba de un bloque Y terminé durmiendo sin almohada O sea, arrimpelado Y Me levanté con un dolor de cuello horrible Y yo dije ¿Qué? No duermo más en mi almohada Entonces a partir de ahí Pues mi almohada viaja conmigo Y sí Entonces claro, yo la lavo y todo Pero bueno En fin No sé ni por qué les estoy contando esto Voy a seguir recogiendo Y te veo ahorita A mi vibri Precioso Y a mi vibri Pues nada, este es mi outfit Para ir a la iglesia Me gusta Está lindo este suetercito Pero no sé Siento que me queda como Raro Y bueno Con esos zapatitos Así El maquillaje Se los voy a mostrar El maquillaje es Así No sé cómo mostrarles Ahí Me hice la línea ¿Cómo se llama el delineado? Me puse como un rosita aquí Súper Así, súper X Y Ah, me tengo que retocar El El labial Porque comí ahorita Serían Y me cepillé Y se me chorreó Todo Este Sí, voy a retocarme El Labial Y diriqueante Nos vamos súper tarde Cuando digo tarde Es tarde O sea El culto empieza a las nueve Y son las Nueve y media Miren Gaby Qué linda Hola Gaby Cargó un vestido Súper lindo Baby Hola mi amor Hola Y Ok Chuturo Por favor Amarrate a la vida Bueno Te veo ahorita Mucho Ay Como bolsa Es la luz Y la vela La luz Es la luz Es la luz Es la luz Y la vela Amiguitos ¿Qué hacen? No grabo desde hace ratito Desde que estábamos en la iglesia Es que ha sido un estrés total Ahorita Vamos a llevar unas cositas Cercanas a la tierra En la habitación Este Me compré un Un vestido Y Mi baby O sea Es que yo me cambié Yo estaba vestida O sea Para la iglesia Pues Entonces me cambié Me puse el mono roto Este Deportiva Mis Tenis Ok Esas medias azules No sé En qué estaba pensando Cuando me las puse Pero bueno Uno tiene que tener Como un toque divertido O sea Si estás todo de negro Pues Un toque divertido Que se vea coquetón Ay por Dios Y compramos Rolls de canela No sé cómo están Ah bueno Eso les estaba contando Yo me cambié Y él se cambió Porque él es tan copión Baby ¿Por qué? ¿Qué? Demasiado copión O sea No fue que se copió normal Es que se copió completo De arriba a abajo Ah no Entonces yo cargaba Un sotercito que tenía blanco ¿Lo copiaste? No No es cierto Yo tenía un sotercito Que tenía blanco Y entonces dije Ah pues me lo voy a quitar Porque nada más me iba a cambiar La parte de abajo Y viene y me dice No, no, no No te lo quites Y yo ¿Por qué? No Porque yo me voy a poner Esta camisita blanca ¿Qué es esto? Es demasiado O sea Antes se copiaba oculto Pero ahora es boleta O sea Ahora se copia en mi cara En mi nariz En mi face Bueno Este Vamos a Ay Estoy como mareada Voy a tomar el cafecito Porque estoy mareada Tengo sueños Y Pero yo creo que vamos Vamos bien, ¿verdad? A tiempo Vamos a tiempo Bueno, te veo ahorita Ahorita me estaba riendo Porque Ustedes saben que estábamos En la iglesia, ¿no? Entonces Había una señora atrás Pero bueno Hoy presentaba a Camila Bueno, ya la vieron Ahí la que estaba cantando La bebé Es la hija de mi cuñado Y mi cuñada Y le tocaba hoy Su primera canción Así solita Y entonces Yo estaba así como que O sea Tratando de grabar Y me estaba moviendo Y una señora De atrás ¿No? Este Dice Oye Así, así Pero me tocó el hombro Y estoy que Oye, oye Tú Ey, sí, tú La del pelo cortito Como Blancanieves Este Podrías dejar de moverte Porque cada vez que te mueves Me quitas la visibilidad Y yo Oh, ah Disculpe, ok No, no, no En serio Porque cada vez que te mueves Y yo Sí, sí, ok Disculpe Y seguí regañándome Y yo Ya basta Señora, córtela Por favor Córtela Corte el regaño No soy nieta suya Por favor O sea Yo Sí, ok Disculpe No, no Es que es en serio Y yo Sí, yo no estoy diciendo Que no es en serio Yo entendí Ya entendí Ay, por Dios No, de verdad Porque era una señora Súper mayor ¿Sabes? Entonces era como que Y yo Ay, sí, perdón Disculpe No, no, no Pero es que es en serio Te lo digo en serio Porque cada vez que te mueves Y yo Ok, basta Súper entiendo Ya me regaño en público Paz de pena Ay Ah, no Entonces después Mi cuñado Como mi cuñado estaba Predicando Nos presentó Ah, bueno Aquí está Mi hermano Guays Y su esposa Y tal No sé qué más Entonces después Que mi cuñado nos presenta La señora me hace por el hombre Y que Ay, tú Ay, qué bello Tu corte de cabello Me encanta Me recuerda a una hija mía No sé qué Que lo tenía así como tú Ahora sí me estaba tratando bien Ay, qué desastre Pero bueno Nada, mi viris Ese era el chisme Que les quería contar Que ha acontecido hasta ahora Hoy pasé pena Pasé pena Ah, no Y de paso no Fue que me lo dijo calladito Me lo dijo medio gritadito O sea Escuchó a un medio iglesia Ay, por Dios Bueno Este No, te pones la tomática O sea Aquí Llueve Sale la Pepe Sol Vuelve a llover Vuelve a salir la Pepe Sol Una cosa loca Una cosa loca Muchas me han preguntado Que si me gustaba Puerto Rico A mí me gusta Me gusta mucho Puerto Rico Y aparte que es como No sé La verdad es que Yo siento que se parece a Miami O sea Como que no veo mucha Mucha la diferencia Lo que sí es que la gente maneja Wow Súper mal Ejemplo A esta señora Que se acaba de meter por aquí Que casi le da la camioneta Este La gente maneja muy mal Y bueno Yo sí Noto que en Miami En todos los semáforos Hay cámaras Entonces tú no te puedes Saltar un semáforo Porque te toman una foto Y luego te multan Y aquí no Aquí la gente Tú ves que se come los semáforos Hola, hola Estoy hablando Y siento eco Aló Hola Aquí Alexandra Ay, ¿a quién? Ay, chavo ¿Por qué no puedo ser una niña normal? ¿Por qué? Bueno ¿Qué les está diciendo? Yo les estaba diciendo algo Solo se me olvidó No sé Ay, mírense con los cuernos Con los cuernos de Rodolfo el Reno Este No sé Les estaba diciendo algo Se me olvidó Ah, bueno Lo de la foto Y eso Que si veo como que Hay más organización en Miami Como que hay más seguridad En ese sentido Y aquí la gente maneja Como en Venezuela O como en México también En México manejan Mal Mal De verdad Pero yo creo No sé si en Venezuela Manejan peor Sí, yo creo que en Venezuela Manejan mal No sé México, en Venezuela De todos lados manejan mal Ah, porque estaba hablando Y empecé a hablar Y quería hablar Ah, porque se escucha Como un eco Hola Voy a cantar Yo no me imagino Sin ti Mira para allá Seguimos Sí Paramos No, la engordadera Mira, trajo Platanit Platanutres Se llama Platanutres con ajo O sea, platanitos Con ajo Esto me imagino Que los fabrican Aquí, verdad Porque esto yo no Los había visto en mañana Y trajo Cheese Tricks Crunchy Cheese Palitos de maíz Con sabor a queso Dice que para amortiguar Ahí te echas lo que se mira Bueno, nada, mi güey Te veo ahorita Ella, miren con quién estoy Bueno, estábamos Hace un poquito contigo Pero luego la dejamos Y ya Luego venimos a despedirla Para que Gaby se despide De ustedes también Porque ya no Ustedes se quejan Que Gaby no se despidió Gaby, despídetela Ay, la veo pronto En Navidad En Navidad El primero, ¿no? ¿Cuándo llega? Viene en Nochebuena Ah, exacto Nosotros venimos en Nochebuena Y después tú te vas A pagar El uno Y la vamos a tener Un buen tiempo Con nosotras Pero bueno, chao Y Gaby Te quiero mucho Miren qué alta Yo estoy en tenis Y, ok Demasiado Ya me pasó Chao, te quiero No me gusta Despedirla de Gaby No me gusta Despedirla de Gaby Me reí demasiado Con ella En este viaje Demasiado Pero bueno Ya la vemos prontita Bueno, te voy a ver Ahorita Ahorita Miren lo que él quiere Que le chupen los dedos No Somos un equipo Dale No te voy No No puedo manejar No puedo ¿Cómo te voy a chupar Los dedos? No somos un equipo Baby, pero jamás Voy a chuparte los dedos O sea ¿Cómo vas a hacer? Me dame una servilleta No tengo servilleta Chúpatelo tú Mira, lo puedo manejar bien Baby, chúpate Normal O sea Pero ayúdame Pero por No, si Pero si tú te dices Ayúdame No A mí, baby ¿Cómo me voy a pedir Que le chupen los dedos? O sea No puedo con él Pero se estaba comiendo esto Y tiene todas las manos Llenas de eso Entonces no hay servilleta Y me dicen Chúpame los dedos O sea Esto es un caso perdido Esto no es de Dios No es de Dios ¿Qué haces? O sea Saben mi maleta, ¿no? No la puedo arrastrar yo Está tan pesada Que no la puedo arrastrar Y la de él también está pesada Pero Es un pesado Es un culpable Y Yo no sé Te estoy preguntando a él Que Que si en Cero fuerte Siempre es así Porque Está como vacío Y las luces apagadas Y no sé Qué pedo Y aquí sé que llegamos tarde Pero no Es que llegamos tarde Es que simplemente Está así Estoy empujándolo Con la pierna Él sí puede cargar Mi maleta Y yo no ¿Ves? Están apagando las luces Yo creo que están ahorrando Electricidad Explícame Claro No sé No encuentro mi teléfono Ok, creo que es de mi teléfono No puede ser Sí, ajá En la guagua Aquí está, aquí está Vale ¿Se imaginan? A ver el teléfono Las 2 y 19 Wow Hoy está cumpliendo año Mi mami bella Y no es poder estar con ella Mami Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Mami bella Feliz cumpleaños A ti Te amo Mi mami hermosa Preciosa Es la mejor mamá del mundo La mejor La mejor La mejor De todas Esto está pelado Piedra Ahora sí que esto está pelado No se mantiene No se mantiene Claro Déjame que yo Como dene A mi mamá Sí, mira Baby Desearle feliz cumpleaños A mi mamá Hola suegrita ¿Cómo están? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Desde el estrés Dile algo bonito Que te están viendo Feliz cumpleaños Gracias por ser La mejor suegra del mundo Sí Un beso Eres como droga para el corazón Mi adicción Mi locura Mi fuerza Mi debilidad Mi aire No tienen ni idea De lo que tuvimos que hacer ahorita Porque cada maleta se había pasado ¿Cuánto se había pasado cada maleta? Como 10 libras cada maleta Y nosotros ahí agachado Tuvimos que comprar otro bolso ¿Cuánto te gastó el bolsito ese? Como 20 dólares Y agachado Ahí cambiando Sacando la maleta Yo no sé por qué Porque era lo mismo O sea, fue lo mismo que trajimos O sea, la misma cantidad de cosas que trajimos Fue lo mismo que metimos De regreso Pues, aquí En esos estábamos Sude Alfa Alfa Cuando digo sude Es que sude O sea Que me calorías Bueno Te veo ahorita en mi vida Ya pasamos Después de 4.000 horas Ay, no les conté ¿Saben qué? No sé por qué Te voy a contar esto aquí Pero bueno Guay, me compró Unas afeitadoras, ¿no? Y yo Ay, no, que chévere Las afeitadoras Porque tenían como jaboncitos Y resulta Que las afeitadoras Me sacaron una alergia brutal Y casi no puedo cerrar No puedo cerrar las axillas Porque me arde Entonces Ando casi todo el día así Con los brazos levantados Alabando el señor Porque me arde horrible No sé por qué Porque tenía Y carísimas las afeitadoras Yo no me imagino sin ti Despertarme sin ti No es lo mismo No, no Yo no me Yo no me imagino sin ti Acostarme sin ti Y no es lo mismo No me imagino sin ti Y los compartimentos superiores cerrados Qué chocante Nuevamente es ese vuelo 1, 2, 5, 4 Hacia Miami Ay, se me ve como papada Me engordé mucho Me engordé ¿Me engordé eso? Baby, no ¿Me engordé? Sí, me engordé Claro que sí Porque tomé mucho Oh, sí Mirá la papá Hola Hola, mi bebé Me cansó el pedo Me cansó el pedo Me cansó el pedo Lo tengo por aquí Aquí, encima Arriba del hombro Y miren ahora Miren esto Me crecieron Cuatro dedos, exactamente En menos de dos semanas Masajó loco Todo masajó loco Pero es una bendición O sea, que me canta tan rápido Pero la verdad No esperaba que era un pasajero Tano rápido ¿Qué dijiste? Que no me lo vuelvas a cortar Que no me lo vuelvas a cortar No, ¿lo tienes que irte a la cortar? Sí Pero no te lo vuelvas a cortar Llegó la comida Que es lo que es pasta y... Pollo, creo Ay, eso se caliente No es pollo Bueno, ensaladito ¡Ya llegamos! ¡Buenos días y bienvenidos! Está cansada. Se veía durmiendo ya. Ya que es el último momento que pasaba. Ya cansábamos de ganar. Y nos pusimos a componer en el abierto. ¡Vamos! Terminamos. Terminamos. Bueno, no la terminamos. Nos faltó como la última estrofa. Monseñor Acevedo, Elsa, Quezada, Nicole, Quezada, Ender. Xochino, Elsa. Lo que menos me gusta de viajar es entrar mal en el centro. Tenemos como, no sé, como, 20 minutos más en el centro de la mañana. Estoy esperando un estrés total. Quiero llegar al apartamento. Me quiero ganar. No tengo batería. Tengo hambre. Flight 42, 46, arriving from Atlanta, will be available for a plane and baggage plane, 27. Due to the similarity of many bags, please verify the number on your plane receipt with the baggage stamp. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Estamos esperando a Karel. Karel. Siempre le digo Karel. ¿Qué es Karel? ¿CHOCHO? Chochón, Sergio. Este, según ya él llegó Ya él llegó, baby Según ya él llegó, pero los mueven Entonces, está dando la vuelta Ay, Dios mío Fíjate, nos está haciendo calor Pensé que iba a hacer calor, pero no, nos está haciendo calor Nos está haciendo frío ¿Eh? ¿No? ¿Es el mismo peso? Mira, Karen, ¿y qué? Que si salimos de compras, ¿no? Igualito ¿El mismo peso? Ah, baby Dice que salimos de compras ¿Pero tú estás haciendo que es el mismo peso? Sí No, no sé Se viene más pesado Sí, ¿verdad? ¿Qué crees? De la forma Bueno, compramos Oiga Compramos algunas cositas Esta madera está más pesada Oh, no Que exagerado, ¿no? Así traen a Puerto Rico para acá Está haciendo fresquito, ¿verdad? La edad está normal Chévere está Se libraron de bastante agua Ah, ¿sí? Llovió mucho Hoy ha sido el único día que no haya llovido Pero yo, de llover Pero de palo, 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 palo de agua Amanece Cierra la noche La madrugada Todo Bajo agua Qué rico A mí me gusta Que llueva ¿Y qué tal de viaje? Bien Se hizo todo lo que Se fue a hacer a Puerto Rico Gracias a Dios Se perdieron la feria de H Oh, ¿verdad? Muy bueno Muy bueno, muy bueno Bueno, acabamos de llegar Estoy Desbaratada En serio Me voy a Echar un baño No voy Ni siquiera sacar nada De la maleta Me voy a echar un baño Y me voy a acostar a dormir Así que voy a pedir el vlog Aquí porque estoy recta Les mando muchos besos Y sí Recuerden que la cajita de información Siempre les digo que es en mis redes sociales Y todo eso Para que me sigan por aquí Ahí les digo también Las redes sociales de WISE Y nada Les mando muchos besos Y a toda la gente Que está viendo este vlog Baby Despídete de las Amidris Y de todos los que están viendo el vlog No importa Ellos saben que dejamos un reguero Cuando nos fuimos de viaje Y eso yo mañana lo voy a regalar Así que relax Bueno Chao